Hola, soy David Ochoa y les quiero enseñar el micrófono Snowball Ice de Blue, la marca de micrófonos que a lo mejor ustedes ya conocen. Este es el micrófono del que les voy a platicar el día de hoy. Es un micrófono USB y quiero recrear, quizá recrear el escenario en el que estamos utilizando una laptop. Estoy grabando esto con la webcam de una laptop y utilizando el micrófono precisamente de esa webcam. En estos momentos voy a cambiar el micrófono para que ustedes noten la diferencia de audio con el de la webcam y el micrófono uno. Vamos a proceder a ponerle mute. Están al mismo nivel ambos, están a la misma distancia más o menos y ahí va. Le voy a poner mute al micrófono de la webcam. Y ahora estamos utilizando, están ustedes escuchando el audio del micrófono Snowball Ice, que es el que les quiero enseñar. Ya se los mostré y ahora que tenemos el audio de ahí, quiero mostrarles también que si ustedes se acercan, pues mejora el audio. Este micrófono tiene incluido en la caja su cable, es un cable USB normal. Tiene también incluido el tripié. Este también viene en el empaque. Vamos a devolverlo a su lugar. Y este es el empaque del Snowball Ice que ustedes pueden encontrar en línea entre 60 y 80 dólares, dependiendo de dónde lo encuentren. Además del tripié y el cable, encontrarán ustedes un manual, un manual en inglés y en francés para que ustedes sepan cómo lo pueden usar. Lo pueden usar con diferentes programas de software de audio para que graben. A lo mejor quieren ustedes grabar un podcast, puede servirles este muy bien para su grabación de podcast. A lo mejor lo quieren usar para llamadas en Skype o en algún otro sistema de llamadas en línea. Y pues esa es la idea. Está certificado por Skype este micrófono. Y la diferencia en audio, pues la notaron ustedes. Este es un micrófono de patrón cardioide, es decir, capta lo que está frente a él. Ahorita déjenme voltearlo para que noten ustedes la diferencia. Cuando está de frente es cuando capta mejor el audio. Es para PC y para Mac. No necesita drivers y se encuentra ya en línea. Pues eso es todo. Quería que se dieran ustedes cuenta de la diferencia de audio. Tiene más cuerpo el audio de este micrófono. Así que si ustedes estaban buscando un micrófono USB, a lo mejor quieren considerar esta opción en cuanto hagan su decisión. Muchas gracias. Yo soy David Ochoa y bye. sin explicación. Gracias,24. Gracias.